Y para finalizar este bloque, hablamos con el alcalde de Arauquita, Telívar Torres. El primer tema que tocó fue los cumpleaños de Arauquita como municipio, que estaba cumpliendo año de ayer. El segundo tema habló del mirador, que se dio apertura en Arauquita. Y también habló de un escenario deportivo, el Patidormo, que se va a inaugurar el próximo mes, en el mes de septiembre. Sería uno de los mejores del departamento de Arauca, creo que el único. Tanta promesa que hay con el patinaje aquí en el departamento y sobre todo en el municipio de Arauca. Hay que felicitar a todas estas escuelas de formación de patinaje. Y también finalizó diciendo que en el mes de octubre o noviembre, antes de que finalice su periodo, pues abrirán las puertas de la primera fase o la primera parte de la Universidad UNAD. La Universidad UNAD que se está construyendo allí en el municipio de Arauquita. Telívar Torres, a esta hora de la mañana, aquí en la Agenda Informativa, estoy hablando de estos importantes proyectos que abren sus puertas en el municipio de Arauquita y que la verdad hay que envidiarle mucho a este municipio cacautero, que con dedicación, con gestión y buena administración, se puede lograr muchas cosas para un municipio como alcalde. Carlos, un saludo muy especial para todos sus seguidores en las diferentes redes, contarles que sí, hoy 10 de agosto Arauquita está de cumpleaños, estamos en el aniversario 348, cosa que nos hace realmente muy felices a los arauquiteños de tener uno de los municipios más antiguos del departamento de Arauca y uno de los municipios con mayor proyección para los próximos años. Bueno, alcalde, durante estos días se dio apertura a un sitio de miradores. ¿Qué consiste este sitio y el llamado que usted hace para que las personas del departamento vayan y lo conozcan? Bueno, el mirador que acabamos de inaugurar junto con el señor gobernador, Wilindo Rodríguez, hay que decirlo, fue una gestión que en su momento realizaron el gobernador Facundo Castillo y el secretario de Planeación, Holman Fuentes, ante una institución nacional como es En Territorio y el departamento colocó una cofinanciación cercana a los 1.200 millones de pesos y cerca de 5.000 millones de pesos fueron puestos por En Territorio. Se unaron todos los esfuerzos económicos para construir tres miradores, uno en el municipio de Arauquita, otro en el municipio de Tami y otro en el municipio de Saravena. Ya hicimos apertura oficial del nuestro en Arauquita, un espacio de más de 6.000 metros cuadrados que sin duda contribuye a varias cosas. Lo primero es aumentar el espacio público efectivo en nuestro territorio. Dos, al embellecimiento de nuestro casco urbano. Tres, a una de las grandes apuestas que hemos tenido como administración y es devolverle la cara al río. Nosotros, Arauca que tiene malecón, Araujita que tiene también malecón sobre el río Arauca, históricamente hemos dado la espalda a nuestro río y le hemos dado la espalda a nuestro malecón. Nuestra apuesta ha sido devolverle la cara hacia el río. Es el río nuestra cara, es el río la fuente de inspiración, de sueños, de un montón de cosas y por tanto tenemos que devolverle esa característica a los citadinos de Arauca, de Arauquita, porque la ciudad hay que construirla, la ciudad hay que vivirla, la ciudad hay que sentirla y la única manera es apropiarnos del mayor elemento de identidad que tenemos los araucanos y los arauquiteños que es nuestro río Arauca. Tenemos ese privilegio, que el río Arauca pase por el medio de nuestra ciudad. Si pasa por el medio de nuestra ciudad, ¿cómo no lo vamos a engalanar? ¿Cómo no vamos a sentirnos felices de ello? ¿Cómo no vamos a tratar de sacarle el máximo provecho? Desde luego respetándolo, pero también dándole todo el cariño y todo el respeto que se merece nuestro río Arauca. Alcalde, a pocos meses de terminar su mandato, ¿hay algunas obras que estén en los próximos días o meses para hacer entregas de un río para Arauca? El próximo mes estaremos inaugurando, Dios mediante, el Patronódromo Reglamentario en Arauca. Es una obra de infraestructura deportiva muy importante con un espacio público efectivo también grande donde vamos a entregarle, no solamente al municipio, lo he dicho, al departamento de Arauca una obra para que todos los deportistas alrededor del patinaje vayan allí y hagan sus grandes encuentros porque es un patinódromo que, como lo he dicho, es reglamentario. Por tanto, se pueden hacer competencias de orden nacional e internacional allí, pero también para esos jóvenes que están en un nivel muy alto de desarrollo deportivo, pues allí pueden entrenar, allá se pueden preparar durante y previo a las competencias. Así que eso queda para la disposición realmente de todos los araucanos, no solamente los araucuiteños, sino para todos los araucanos. También estamos proyectando para el mes de octubre la inauguración de nuestra sede, la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Recuerden que es una universidad pública, una universidad que abre sus puertas con la nueva política nacional de gratuidad. Así que van a estudiar todos los que quieran. ¿Quién no estudiará? El que no quiera. Pero todos los que quieran estudiar cualquiera de las 82 carreras de pregrado que se van a ofrecer en esta universidad, pueden hacerlo desde Arauquita, ingenierías, diferentes carreras de las ciencias humanas, de las ciencias exactas. Así que allí los esperamos en Arauquita. Es un epicentro de la educación, es un epicentro del deporte, es un epicentro de la cultura, para que nos estén acompañando en esta inauguración que será entre el mes de octubre y el mes de noviembre. Dios mediante, estamos esperando una visita de la rectoría de la UNAD para ir ya organizando esa proyección para inaugurar, ojalá junto al presidente de la República, Gustavo Petro, esta obra que sin duda va a venir con nuevas cosas, porque esta es solamente la primera etapa, la sede de UNAD, va a venir otra etapa que va a ser el Centro de Investigación e Innovación orientado a la producción, cosa que también será muy importante, porque vamos no solamente a adquirir conocimiento a través de la UNAD, sino que vamos a producir conocimiento a través del Centro de Investigación e Innovación orientado a la producción. Ahí estaba Etelibar Torres, alcalde del municipio de Arauquita, hablando sobre estas importantes obras que ya se iniciaron, como dice, a entregar a la comunidad de Arauquita. Ya el mirador, viene el escenario deportivo del patrimonio, también vendrá la primera etapa de la Universidad de la UNAD, Universidad de Instancia, aquí en el departamento de Arauca, que tendrá sede en Arauquita. Felicitaciones de verdad al municipio de Arauquita con esas grandes obras que se adelantaron durante este cuatrenio y debido a que la gestión siempre se tiene que hacer, gestión, 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 pedir, porque el que no mama, perdón, el que no llora no mama, es la cuestión, el que no llora no mama. Y si usted va ante el gobierno nacional y usted no pide absolutamente nada y no lleva proyectos, no lleva nada, ningún documento, pues lamentablemente no va a gestionar recursos, porque nadie sabe qué gotera cae en cada casa y qué va a saber el gobierno nacional, qué gotera cae en las diferentes alcaldías del departamento de Arauca o en la gobernación de Arauca. Hay que pedir, hay que solicitar, porque la verdad, hemos visto que muchos alcaldes de este cuatrenio que no lograron gestionar nada, nada a nivel nacional.